El polvo, el polvo cuando lo aspiraba al perro, duraba 15 minutos y se moría. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué pensás que lo hacía? No, no sabemos. Está loca, qué sé yo. Supuestamente es una psicópata. Hay personas que son malvadas y no hay un porqué, digamos. No sabemos realmente. ¿Cuándo empezaron los casos? Y hace más o menos dos años. Yo que, bueno, mi cuadra empezó desde abril del año pasado, después de Pascuas. Entonces, yo en mi cuadra, yo vivo en la calle Rodó y más o menos habrán muerto 8 perros en esa cuadra. ¿Por la misma habrá sido la misma señora? Sí, pero en la calle Tandil, o sea, en el barrio, alrededor de más o menos 10 manzanas. O sea, la señora se paseaba por todos lados, por lo que se ve. O sea, buscaba... ¿No la conocías a la señora antes de que salte, que era ella? No, nosotros cuando un compañero nuestro, que es vecino, pudo grabarla, pudo grabar las imágenes y la vimos. Ahí fue cuando armamos un grupo hace tres meses para localizar donde vivía. No sabíamos que estaba tan cerca. Porque realmente, o sea, no estábamos las 24 horas en la calle, digamos, ¿no? Pero bueno, entre nueve personas en algún momento la íbamos a poder cruzar. Era lo que pensábamos. La sorpresa, me imagino, ¿no? ¿Cómo fue que la detectaron? ¿Cómo se sabe qué es ella? Bueno, había dos grupos, dos grupos de vecinos. Algunos que estaban más cerca, porque bueno, una de las paseadoras de perros de la zona retira a unos perros de acá. Y ya sabían, digamos, quién era, pero estaban todos en secreto para que ella no... O sea, esta persona no tirara lo que tenía en la casa y las cosas fueran a medida de la investigación. Y otro grupo de vecinos, estábamos tratando de localizarla. No sabíamos que estaba tan cerca. O sea, nos juntamos nueve, más o menos, que son las vecinas que van al supermercado. A veces en algún momento la pescábamos para saber dónde vivía. Pero tan cerca no nos imaginábamos. ¿Vos sabés, Hernán, que llegaron a través de cámaras de seguridad privadas, de distintas... de casas, de comercios de la zona, la fiscalía logró detener a esta mujer, logró detectar dónde vivía. Le allanaron en el departamento. En el departamento le encontraron el veneno con el cual envenenaba a todos los perritos de la zona. Le encontraron una especie de agrotóxico. Están las investigaciones de los peritos. Determinaron que es un típico de químico que se usa en plantaciones agrícolas. O sea, imaginemos el nivel de violencia, porque tampoco le cabe... ¿Con qué palabra definirías esto? No, 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 la verdad que una... Crueldad. Crueldad. No sé. No sé qué puede pasar a una persona en su vida para poder hacer esto. No sé, Hernán, si querés trasladar alguna pregunta que te ponga el retorno con alguna... No, 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 lo mismo, lo que ya están diciendo, una crueldad absoluta, terrible, una loca. No sé si le cabe la palabra loca, porque vos le pones la palabra loca y no va a prisión, o sea, es desvariada. Igualmente en Argentina no. Estaba leyendo, me estaba interiorizando que en Perú ya existe una ley que a las personas que maltratan o matan animales, les cabe una pena entre dos y cinco años de prisión. Esto es en Perú, en Argentina todavía no está. Habría que juntar firmas, habría que tratar de que llegue al Congreso una ley que pene a la gente que mata a los animales, que les den penas de cárcel o que les den diferentes tipos de condena a la gente que mata a los animales. Debería existir en Argentina una ley que apoye a esto, ¿no? Que la gente que mata o que maltrata a los animales vaya a prisión. Tuvimos varios casos en Argentina, se juntaron firmas, no sé si recuerdan el perrito que asesinaron en San Francisco, en Córdoba, que lo despellejaron vivo, un peluquero, chocolate se llamaba. En ese caso hubo una condena para este tipo, no fue una condena de prisión efectiva, pero tuvo una condena, tiene que realizar tareas comunitarias. Deberían ser mucho más fuertes las leyes en Argentina con respecto al maltrato animal y mucho más a esto, al envenenamiento, a la muerte de los animales. Es eso, Hernán, es la impotencia de los vecinos, primero de no saber quién era, la búsqueda, la incansable búsqueda de quién era esta persona. Y bueno, y una vez que la encuentran, la justicia no llega, no alcanza. ¿Viste? Como que es esto mismo que vos estabas relatando. Y no sabemos si está acá, ¿saben si está acá? ¿Pudieron? Sí, sí, ayer cuando nos fueron a la picaria a declarar, y creo que a las dos horas volvió, está en la casa. ¿Por qué no le tocamos el timbre? ¿Sabemos cuál es el departamento? Sí, sabemos, yo le toqué hoy a Hernán, pero no contestó nadie. Habría que prenderse el timbre. No, porque por ahí también, a ver, como mucha gente, como todo el barrio está viendo el canal, el barrio está muy convocionado con lo que está pasando. Posiblemente también esta señora ID nos está escuchando, nos está viendo, y por ahí hasta quiere dar su versión. No sé, vamos a tapar para que no delatar. No habría que tapar, habría que decir dónde vive esta mujer. No digamos al aire, pero habría que decirlo, ¿no? Debería ser así, que esta gente... Claro. Qué barba, es terrible, te juro que no puedo creer esto. Me indigna. Y dar el nombre, lo peor es que tampoco se puede dar el nombre. No se puede, en un medio. Pero bueno, después en las redes sociales lo vamos a dar. Yo puedo, me hago cargo de lo que hago yo. Sí, no, no sale nadie, Hernán. Pero aparte, a ver, pensemos esto, Hernán. Cuando se muere alguna mascota, no se te ocurre, no se te pasa por la cabeza la posibilidad de un asesino serial de mascotas o que le pasó algo, ¿viste? Entonces, no haces la denuncia. Imaginate que 20 denuncias llegaron a la comisaría a 40. Eso quiere decir la cantidad de denuncias, la cantidad de animales muertos que nadie denunció. Es muy cruel lo que hace esta mujer, porque muchas veces los pasea... Imaginate un paseador, va paseando con sus perritos, con los perros que pasean por la calle. Hay un trocito de carne, que vos no lo ves como paseador, que vas paseando el perro, pero el perro lo agarra y después se muere. O sea, lo hace de la manera más hija de puta que se puede hacer en la vida. Es terrible. Te digo que estos temas me sacan, menajena. Te he pedido disculpas, pero estos temas me sacan. La verdad que cuando se meten con los animalitos, con criaturas que son inocentes al 100%, me pongo muy mal. Claro, porque hoy escuchamos relatos por el dolor de la pérdida de la mascota. Vos me contabas que vos tenés dos perros salchichas, por ejemplo. Yo tengo dos perros salchichas que hace más de un año que no los puedo sacar a la calle. Con todo este problema, o sea, ni me arriesgaba. Y los tengo que llevar a otro parque, porque tampoco íbamos al parque, ya tengo dos cuadras. O sea, nos cambió la vida. Yo tenía una rutina que todas las noches salíamos con los perritos y de repente a todo nos cambió. Hay gente que, bueno, se les venenó el perro porque eran nuevos en el barrio y no lograban, digamos, enterarse a tiempo y se les morían las mascotas. O sea, mi cuadra fue bastante complicado. ¿Vos tenés perros? He tenido, falleció el año pasado de una enfermedad terminal y, bueno, toda la vida he tenido animales. Entonces, digamos, me metí en el tema de los animales y, bueno, simpatético con la cuestión, estoy ahí. ¿Con qué palabra calificás esto? Lo que hace esta señora, sí, que debería replantearse todo su esquema de valores, porque la verdad, la sociedad es la que no tiene valores. Porque esto no es un problema con un animal, es un problema con el medio ambiente. Una persona que hace esto, lo que está tentando es contra el medio ambiente, donde hay personas también. Entonces no puede ser que una persona decida salir con un bidón que podría haber matado, no sé, capaz que a todo este edificio, si lo pinchaba y lo tiraba, no sé, por la terraza, por los ascensores o lo que fuera. Podría haber sido un desastre. Claro, agregando esto, Hernán, dejame agregarte esto, hablando con gente, con vecinos del barrio que, bueno, no quisieron hablar frente a la cámara, nos decían, hay que ver si no hay que cerrar la terraza también, a ver cómo, la verdad, hay bronca en el barrio con la señora, saben quién es, dónde vive, hay que ver si, muchos vecinos decían, a ver si todavía tenemos que cerrar la terraza para que no llegue al tanque. Pero claro. Una suposición que hacían entre ellos. A ver, Facu, Facu, supongamos que la mujer está loca, como es que dicen los vecinos ahí, hace esto con los animales, lo puede hacer con cualquiera. Supongamos que la mujer no está bien, porque para hacer lo que está haciendo no está bien, eso lo puede hacer con cualquiera, lo tira en el tanque de agua, mata todo un edificio. Sí, 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 claramente, a ver, para que haga lo que hizo durante estos años, o sea, hace falta que venga un médico especializador y que ponga la firma con el nivel de enfermedad que tiene, con el nivel de patología que arrastra, porque no es normal. Pero vos sabés que la sorpresa de muchos vecinos era que la seguida era, o sea, normal, no daba pinta de así, de una loca, digamos, viste, de grande, de desquiciada. Acá estamos debatiendo en el piso también, me van diciendo los chicos en el control, imagínate que ese pedacito de carne que la mujer le metía en insecticida, lo levantaba una criatura que va caminando con la mamá al colegio, lo levanta una criatura y se lo come, mata una criatura. Entonces, esto que hace a la mujer es peligroso no solamente para los animales, o sea, me parece que en estos casos se debería contemplar que la denuncia sea un poco más efectiva, que la pena para la mujer sea un poco más efectiva. Indigna realmente. Es muy raro que no haya una condena o que no sea, al menos, no sé, una pena preventiva corta, algún efecto de punibilidad tiene que tener el denuncia. Una probation, donde le enseñen a esta persona los valores y reencauzarse en la sociedad, aunque sea, o algo que podamos hacer. Por eso, esa puede ser otra cosa. Así que bueno, Hernán, mucha indignación, como te decía también, porque hay perros que se salvaron, hay algunos que llegaron a tiempo de salvarlos, los más grandes, por lo general, nos contaban que son los que se salvan, ¿no? ¿Esto es así? Sí, justamente yo tengo en mi casa un terrier, un terrier grande, gigante, y se salvó por el tamaño, digamos, y porque le dieron agua todo el día, y lo lograron salvar, pero los perros chiquitos no tienen... ¿Carros, salchichas? No, 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 ya, no, no van a sobrevivir con eso, no, es terrible. Te contabas el caso de un vecino tuyo, ¿no?, el que le falleció el perro también. Sí, ahí en la cuadra fallecieron más o menos seis perros, justamente una chica que se había mudado hacía días, sacó su golden, o labrador, no me acuerdo, la raza del perro, y un perro que tenía ya sus años, y bueno, fue 15 minutos le duró al perro, y todavía pobre, está muy, muy angustiada, o sea, sigue, sigue viviendo en el mismo lugar, porque bueno, ya se había alquilado, no se había enterado, el problema era eso, que la gente nueva no se entera de lo que estaba pasando, porque, como sé, es para pisarle a todo el mundo. Claro, sí, Hernán. No, es que es terrible, yo te digo, a mí me llega a pasar esto, yo no respondo de mí, no sé lo que hago, si yo sé que una mujer me envenena a mi perro, a Ramón, a ver, para mucha gente el perro es una mascota que está en el patio, que lo tiene, en el caso mío, Ramón es un integrante de mi familia, es como si fuera mi hijo, un hermano, no sé, la gente que tiene animalitos y que los ama, sabe lo que significa, son un integrante más de la familia, te matan un perro como si te mataran un hijo, a mí me pasa esto, y si la justicia no responde, yo no respondo de mí, ¿entendés lo que me pasa? ¿entendés lo que siente la gente que es mascotera, la gente que quiere a los animales y que los tiene y los siente como un miembro más de la familia? O sea, un perro, para muchos puede ser un perro, un animal que lo tenés en el patio, que lo dejás en la lluvia, con frío en el balcón, para otros el perro tiene su camita, tiene su plato de comida, tiene su lugar en la casa, en mi caso viene al programa conmigo, Ramón está en todos lados, o sea, el perro es mi familia, ¿entendés? Entonces mucha gente dice, ah, le mataron el perro, le mataron a un integrante de la familia, no es que le mató el perro, ¿entendés? O sea, es terrible lo que hace esta mujer. No, es tremendo, Hernán, el dolor de perder una mascota, de perder un perro, un compañero, mi familia me está viendo, nosotros lo pasamos hace muy poco. Lo que quería agregar, si es tan amable, es agradecer el movimiento social que ha habido a través de grupos de WhatsApp cerrados, grupos de Parque Avellaneda, gente de paseadores y demás, donde ellos prácticamente en base a todo el movimiento que ha habido, que ha podido reflotar una causa y, bueno, también lo que se hizo políticamente para que esto llegara a los oídos, porque durante mucho tiempo se estuvo arando en el mar, hasta que por fin tuvo un espacio, como este espacio que nos dan ustedes. Así que agradecerle a toda la gente, ¿no es cierto?, que ha estado detrás de esto y que ha podido llegar a solucionar el tema, porque evidentemente primero vino la solución, la ubicación y se las entregamos en manos a la justicia. Ahora la justicia tendría que hacer algo un poco más, a esta señora por lo menos reencauzarla en la sociedad, no estas cosas, bueno, lamentablemente la sociedad hará lo que tenga que hacer, es libre, lamentablemente, pero lo que quiero decir es que por lo menos que haya algo que mejore la situación de esta persona y la de la sociedad, nada más. Bueno, y con respecto a esto que comenta, que esto está generando, es terrible la cantidad de mensajes que están llegando, la gente nos puede escribir acerca de este tema al WhatsApp del programa, que es 117007 4000, ahí está Ari Cornell con algunos de los mensajitos que nos van llegando, que nos van enviando a ustedes, gente que está muy indignada con esto que pasó, y hay varios mensajes que no se pueden escribir.